El día domingo 21 de septiembre se desarrolló por sexta vez consecutiva el torneo Amador Poblete, una iniciativa impulsada por el alcalde Luis Alberto Muñoz Pérez, que cada año se realiza en el complejo deportivo del sector El Alto, reuniendo equipos del sector rural y urbano que se dan cita en este campeonato que reparte importantes premios. En esta versión se coronó campeón el cuadro de amanecer del sector de Pinchulao, que derrotó en la final a Araucana, dejando en tercer lugar al Deportivo Medelluna C, una jornada que, como señaló el encargado de la unidad de deportes del municipio de Guzón Soto, se caracterizó por el compañerismo y el buen comportamiento de los deportistas, que se repartieron además de las tradicionales copas, dos cerdos y también una vaquilla. Concluido una jornada deportiva brillante, creo yo, con buenos equipos participando en este sexto torneo Amador Poblete, un día que nos acompañó, equipos que vinieron a jugar, a mojar la camiseta y dejar lo mejor de sí para poder llevarse un triunfo en esta tarde. Agradecer a los equipos participantes, quiero destacar la disciplina, el respeto y además el compañerismo durante todas las jornadas. No hubieron incidentes que lamentar, los árbitros tuvieron un buen cometido y por lo tanto fue una tarde redonda para el fútbol. Agradecer al equipo campeón, el equipo de Amanecer, la Serie A, del sector de Pincho Unlado, y también agradecer al equipo que ocupó el segundo lugar, el equipo Araucana, un muy buen equipo, un equipo bastante joven, y también al Deportivo Medialuna C.